Música Buenas tardes y bienvenidos a todos al CATS MAD 19 que ha sufrido varios retrasos por los puentes, por los fútbol, varios y esas circunstancias que se van dando y sobre todo por la, como siempre hago un resumen, estas homilías que os hago al principio pues por los acontecimientos también de la FTS en marzo no tuvimos porque tuvimos el RST y de hecho la ponencia que vamos a tener hoy es un poco pendiente también porque el RST no pudo venir, nuestra ponente de hoy y entonces pues nos lo debía y bien y claro, con ese motivo pues no hubo CATS en marzo o sea, llevamos como desde febrero sin hacer pero seguiremos intentando hacerlo todos los meses incluso cambiando más de escenarios e incluso de horarios para que la gente que dice que a las 19 es muy tarde y que hay fútbol, pues que no lo digan aunque son capaces que nos ponen el fútbol a las 12 de la mañana si nosotros lo hacemos, pero bueno en fin, todo esto ha retrasado CATS deciros que el RST fue un, yo creo que un éxito ahí lo tenéis en la red, como tendréis todos los CATS pero ha sido un éxito de asistencia y de asistencia por streaming también y que estamos muy contentos y lo que lo vamos a celebrar el año que viene otra vez porque para nosotros estas cosas son celebraciones lo pasamos bien haciendo lo que hacemos y cada día lo iremos haciendo mejor porque además el equipo de la FTS se va al equipo se va incorporando gente nueva que viene como descontaminada y como menos cansada y que además lo hacen mejor que nosotros o sea, que ya yo un día de esto me voy a dedicar a coordinar y a descansar porque ya cada vez, cada vez esto va cogiendo una fuerza que veréis como en pocos meses de la FTS se hablará bastante más y yo creo que para bien de la tecnología y de la gente que es nuestro fin último felicitar que este es un mes así de muchos cumpleaños a nuestra patrona honorífica Cristina Rodríguez que ha cumplido hace muy poquito a mi hijo que también cumplió y es socio honorífico a la secretaria que va a cumplir el día 9 y bueno, dicho esto y que ya veréis más noticias en la web y demás pues vamos a pasar ya al motivo de la presentación de hoy que os hemos dado bastante bombardeado con ella y que vuelve a estar un poco relacionado bueno, bastante relacionado con lo que se diría como en términos generales salud aunque aquí es más rehabilitación y más especializado pero efectivamente la vida nos va llevando por una parte a la cultura a la cultura y la tecnología que nos gusta y por otra parte a la salud y la tecnología que también nos gusta que son dos campos o dos grandes áreas interesantes donde la tecnología puede hacer esa labor de herramienta que queremos que haga para que la gente viva mejor y más a gusto Lucía Zumarra nos debía esa visita al RST pues porque ella en principio era la ponente que iba a hablar de su centro de Neuroped que acaba de... bueno, acaba lleva poco tiempo lleva unos meses pero en la vida larga que tienen este tipo de cosas y en la cantidad de cosas que hay que hacer para emprenderlos y para ponerlos en marcha pues es muy poco tiempo es un centro recién nacido Neuroped aunque acumula pues la experiencia de todos sus profesionales empezando por ella que ya llevaba mucho bagaje anterior desde el Instituto Goodman y de muchos otros sitios y de las cosas que pondremos en la página web mucho más detalladas y de lo que ella misma pone en su LinkedIn ella era la que iba a hablarnos de esa experiencia de cómo se emprende en este sentido cómo se monta un tipo de centro de la clase que es Neuroped donde se está atendiendo neurorehabilitación y demás a niños desde pequeños hasta su paso a la vida adulta y en muchas disciplinas todas relacionadas con esto y tuvimos representante en el RST que nos habló de una parte pero hoy tenemos nada más y nada menos que a Lucía que es la que lo emprendió que lo parió en su cabeza y que lo y que lo está materializando así que muchas gracias Lucía por haber venido y the floor is yours que dicen para ahí fuera bueno pues déjame que me asume un poco asómate a la ventana porque no veo a los pocos que hay por ahí se ponen para donde el ordenador y pues sí asoma asoma bueno en primer lugar muchas gracias a FTS por invitarme y por todo lo que hacéis porque al final es lo que importa los padres cada día nos vienen a a pedir soluciones tecnológicas y no tecnológicas y y siempre a un coste sostenible y que sea accesible que sea entonces nuestro día a día es una pequeña parcela de nuestra intervención bueno nuestro lema un poco es evoluciona con tu hijo y abre una puerta y deja entrar al futuro porque con los niños se convierten en mayores y en mayores y en ancianos entonces si ya desde el inicio tienen una patología o tienen un problema pues crecerán con ello y pasarán a otros servicios que quizás sean de de adultos que probablemente sea la mayoría de personas que probablemente escuchen nuestra la ponencia de hoy ¿no? en primer lugar voy a hablar un poco de la discapacidad y la rehabilitación infantil como un problema o como una solución que está intentando cambiar últimamente entonces ¿qué es la qué porcentaje de la población tiene una discapacidad o tiene alteración en el en su neurodesarrollo que llamamos ahora ¿vale? si vemos las barras obviamente es muy pequeña pero esa pequeñez se acumula y sigue siendo hasta la edad adulta ¿no? entonces es muy pequeño pero pero bueno lo tenemos y existe ¿vale? ahora os daré un poquito más de datos ¿de dónde proviene la patología y la discapacidad que tratamos? pues de origen congénito ¿vale? veis que es la mayoría es decir en el parto prenatales temas cromosómicos genéticos un acúmulo de cosas ¿no? un pequeño porcentaje de accidentes porque cuando escuchamos en los telediarios en Semana Santa operación salida no sé cuántos accidentes pues esos traumatismos cronencefáricos esos accidentes de tráfico en muchos de ellos viajaban niños y por tanto también han podido tener una una lesión y muchas veces nos olvidamos de ayudar a os comentaré un poquito más cosas de enfermedad unos cuantos también y luego otras causas que son diferentes ¿no? pero pero un poco para tener dentro de las consecuencias que tenemos y que por tanto vamos a tener que solucionar apoyándonos muchas veces en tecnología son problemas de movilidad problemas en la casa en la vida doméstica y diferentes que van a ir cambiando y evolucionando conforme el niño vaya desarrollándose problemas de autocuidado sensoriales de todo tipo comunicación aprendizaje y luego todo lo que tiene que ver con la inclusión social ¿vale? como estos niños participan de las actividades sociales entonces en la encuesta de discapacidad de 2008 que nos pasa una cosa hay muy poquitos datos divididos por edad porque a partir de los 6 lo que más encontramos es de 6 a 84 o de 6 a 65 no sé muy bien lo cual no tiene nada que ver en las necesidades que nos encontramos ni en la ayuda social porque estamos en casa del inserso y muchas veces dividimos ¿no? los servicios sociales que tenemos tanto para mayores como para niños entonces bueno pues desde aquí lanzo un llamamiento al Instituto Nacional de Estadística para que realmente nos haga unas estadísticas un poquito más fiables de lo que tenemos en población pediátrica básicamente vemos que los principales problemas así a grandes rasgos hablando en cantidades ¿vale? 52.000 problemas ¿no? en desplazamiento fuera del hogar en comunicación que tenemos muchos problemas y que la tecnología nos está ayudando pero no acabamos de encontrar los buenos medios de comunicación con tablets y demás que luego daré una pincelada pues no acabamos de solucionarlos ¿no? dentro del modelo que tenemos ahora de intervención en rehabilitación en general y un poco en los servicios sociales y sanitarios es que tenemos un problema un daño en las estructuras y en las funciones corporales que nos impide o nos limita la participación y la actividad entonces en ello o sea que tenemos que los factores ambientales nos están influyendo entonces ahí estamos en que la tecnología también nos va a ayudar ¿no? este es el modelo de la Organización Mundial de la Salud de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad hay una que es de infantil y adolescencia porque nos diferenciamos ¿no? los niños de los adultos porque obviamente hay momentos en los que el niño no es que tenga un déficit en algo sino que quizá tenga un retraso en la adquisición de una habilidad y por lo tanto tenemos que hablar de distintas cosas a la hora de hablar de actividades pues lo mismo no es lo mismo el vestirse lo que le exigimos a un niño de tres años en el vestido por ejemplo que lo que le vamos a exigir a un niño de ocho años que ya queremos que sea más bien independiente a la hora de la participación pues es muy distinto el niño los adultos nos movemos en un entorno social pues el trabajo amigos salidas viajes pero el niño tenemos la escuela los parques bueno digamos que son un poquito diferentes a la hora de hablar de qué es lo que varía la actividad y la participación de las personas pues tenemos las barreras o los facilitadores que pueden ser tanto del entorno como de la propia persona yo aquí normalmente siempre digo pongo un ejemplo y es el embarazo el embarazo es una situación de salud pero que también nos puede restringir en nuestra actividad y nuestra participación social si estoy de ocho meses y tengo una boda pues probablemente participe menos de esa actividad social que si no lo tuviera y lo mismo nuestra actividad pues nos dicen pues mejor no montes a caballo mejor no no hagas determinadas cosas y realmente es un hecho una condición de salud que es bastante positiva estamos engendrando un nuevo ser pero nos puede llegar a limitar tanto nuestra actividad como nuestra participación y a nivel ambiental pues si voy a ir a casa de alguien que vive en un cuarto sin ascensor pues igual le digo oye mira que mejor quedamos en el bar de abajo en lugar de en tu casa o mejor no voy a la reunión porque en fin y luego los factores personales hay mujeres con embarazos que están con muchas más ganas y más positivas y hay otras que tienden a no participar tanto por lo tanto el factor personal también va a influir en lo que esta mujer embarazada hace o no hace entonces así a grandes rasgos este va a ser el modelo nuestro de intervención aquí os pongo un poquito otros datos pero fijaros que de traumatismos cranoencefálicos ya sean leves o moderados tenemos 600 una prevalencia de 210 entonces son muchos los casos aunque no tenemos datos reales en España de que porcentaje de hecho hace relativamente poco este año ha nacido la primera asociación de padres de niños con daño cerebral adquirido en España es la primera vez y ya haciendo publicidad de otros se llama Iruamabi y nace en Navarra es una asociación de Navarra pero que engloba toda España porque ya que es la primera de hecho cuando cuando en alguna en algún jornada o veo a los de daño cerebral de adultos les digo y de daño cerebral en pediatría me dicen no es que casi no hay digo bueno digo vamos a dejarlo vamos a discutir de si casi no hay o casi hay la verdad es que hay mucho daño cerebral adquirido en adultos y por lo tanto no llegan a poder dar servicio al daño cerebral en niños pero sí que lo tenemos tenemos distintas patologías en infantil algunas que son transitorias que logran recuperarse como el plexo braquial y luego a nivel de adquirido el Guillem-Barré que tiene una muy buena recuperación pero que también requieren rehabilitación y lo podemos tener en pediatría a nivel estático pues todas aquellas patologías que son de nacimiento la pálisis cerebral la espina bícida y las consecuencias que nos pueden dar la prematuridad y en daño cerebral o sea en adquirido tenemos las lesiones medulares que hay pocas gracias a Dios pero algunas hay de hecho en el hospital de Toledo hay una unidad pediátrica de lesión medular el daño cerebral adquirido podemos tener la misma incidencia en adultos que en niños es menor pero a verla hay la amputación es polio y luego hay algunas que son progresivas todas las enfermedades neuromusculares degeneran con el tiempo y por lo tanto también tenemos que estar preparados para atenderles en todas las etapas y en todo el desarrollo esta diapo no me voy a entretener mucho porque vamos a ir un poco a lo que interesa pero sí que conviene que sepamos un poco cuál es la diferencia entre el daño o la rehabilitación en el adulto y en el niño en el adulto queremos que vuelva a ser el que era antes o generalmente la familia cuando nos viene a los centros de rehabilitación decimos queremos que vuelva a ser el de antes complicado en muchos casos pero sabemos a dónde queremos llegar en el caso de los niños no sabemos cuál va a ser el tope los padres nos dicen yo no le voy a poner ningún límite ninguna barrera al desarrollo de mi hijo quiero que llegue hasta donde pueda entonces digamos que no podemos decir queremos que vuelva a ser porque como tiene que seguir creciendo y aumentando sus aprendizajes también eso crea cierta incertidumbre en los padres porque es decir llegará a la universidad o no llegará tendrá amigos o no tendrá amigos saldrá o no saldrá es un poco incierto entonces sí que vemos que las familias van como en un bucle y de vez en cuando vuelven a ese momento de shock o de incertidumbre o de quizá cierta depresión puedo decir yo pensaba que esto ya estaba solucionado ya ha ido a un colegio a un centro escolar y ahora de repente me encuentro con que llega la adolescencia llega la transición a la vida adulta centros ocupacionales donde vamos a trabajar donde no vamos a trabajar entonces yo creo que eso es una parte muy importante a tener en cuenta en la rehabilitación y que nos diferencia totalmente de los adultos las necesidades los niños crecen con su dificultad y con crecen tienen esa dificultad entonces también es diferente incluso los que tienen un daño cerebral adquirido porque una vez que lo tienen van a continuar su desarrollo y su crecimiento con esas dificultades en el entorno familiar en el adulto es muy importante tenerla en cuenta y trabajar con la familia para que consigamos que colaboren en el tratamiento y si queremos que sea independiente en algunas cosas aunque le cueste y sea difícil para la persona realizar algunas tareas de vida diaria pues trabajamos con la familia pero generalmente a no ser que ya sean casos muy graves pues la familia digamos que tiene un segundo plano aunque es importante porque lo que nos interesa es trabajar con el adulto pero el niño es parte de la familia crece en la familia la responsabilidad de la familia entonces tenemos ahí un doble un doble matiz la familia al final es un niño a nivel de servicios sociales también y de las ayudas que reciben es decir pues que en realidad igual que de cualquier otro niño te tienes que hacer cargo de él pues ahí no cambia luego por ejemplo en el caso de retirar los pañales niños que han crecido con una discapacidad desde que nacen pues que siempre han usado pañales entonces cuando les hablamos de que vamos a retirar los pañales para intentar controlar las esfínteres por ejemplo pues nos dicen bueno pero es que como siempre lo ha llevado pues ya pero mejor que no lo lleve distintos métodos luego las metas lo que decíamos que es distinto en un adulto que queremos volver a como era más o menos y en el niño no podemos tener esa visión bueno realmente este es el único dato que nosotros estamos dando como más fiable dos de cada cien niños es decir el dos por ciento de la población presenta un daño una discapacidad y ya no hablamos de otros trastornos que no llegan a ser altamente discapacitantes pero que también cuentan y eso directamente no salen en las estadísticas que son trastornos de aprendizaje niños con ligeros retrasos en el desarrollo retrasos en el lenguaje retrasos en el aprendizaje niños con dificultades de coordinación motora por ejemplo entonces todos esos niños pues digamos que no entran en ese dos por ciento pero si cada año el dos por ciento de cada cien niños tiene una patología pues digamos que es un número interesante entonces el INE nos dice que 60.000 niños menores de seis años los menores de seis años los tenemos muy controlados porque ya sabéis que en España los centros de atención temprana tratan a los niños menores de seis años por lo tanto sabemos exactamente los números pero a partir de esa edad los servicios que da la administración pública pues disminuyen o son poco claros y certeros entonces el proceso de rehabilitación infantil se caracteriza porque el niño está en desarrollo entonces tiene que adquirir nuevas habilidades y ahora veremos un poco cómo nos diferencia y tenemos que hacer dos actividades principales una es la prevención y otra es la adquisición de nuevas habilidades por lo tanto es un doble trabajo hay muchos padres que me dicen es que no sé si llevarlo a un centro como el tuyo porque como es tan neuro pero mi hijo no tiene tanto digo bueno a nada que te preocupe cualquier cosa mejor pregunta a un profesional y al menos te diremos mira no te preocupes haz alguna cosa alguna pauta en concreto previene estate alerta pero puedes estar tranquilo que no es nada grave sobre todo tranquilizar a las familias que no pasa nada porque los niños tengan un pequeño problema que lo importante es solucionarlo y cuanto antes mejor entonces ¿qué tratamos en la neurorehabilitación? alteraciones motoras sensoriales trastornos de la devolución trastornos del habla de la comunicación de esfínsteres cognitivos y un largo etcétera y sobre todo las funciones superiores que yo muchas veces digo si la accesibilidad está muy bien las rampas son muy buenas pero la cognitiva y la comunicación cuando llegamos a esos niveles de accesibilidad en hoteles de accesibilidad en la ciudad que ahora bueno o sea Pate está haciendo ahí también un esfuerzo importante en la accesibilidad en ciudades ¿no? y con con Miguel Ángel Valero alguna vez que le voy a recoger en coche hablamos de lo mismo porque siempre voy a buscarla un sitio raro y es no hay quien entienda los carteles entonces aunque si sabes dónde vas muy bien pero si no estás apañado los carteles de las calles en qué calle estás y entonces ya vas en coche y de las comido ¿no? un tamaño de letra que es muy bueno para que lo veamos todo sobre todo los que usamos gafas nos va muy bien para desarrollar nuestra nuestra como se llama agudeza visual bueno entonces que es un poquito más allá la rehabilitación es un reto ¿vale? para nosotros la rehabilitación es un reto que combina el cuidado del niño normal con las mejores estrategias de rehabilitación entendiendo que el niño no es un adulto pequeño sino que es otro tipo de personidad estas cosas pasan en las presentaciones cuando cambiamos se ha mezclado todo entonces cuando nos vienen a tratamiento y sobre todo cuando hay un problema neurológico la primera pregunta suele ser mi hijo a caminar y yo le suelo responder pues no lo sé pero cuando camine necesitamos saber a dónde va a ir y que una vez que abra la puerta de casa que sepa a dónde va y por qué va y si tiene que salir o no de casa porque puede abrir la puerta e irse pero bueno entonces queremos que sean independientes y que estén nada más integrados en la sociedad además nos van a ir cambiando voy a cambiar de diap porque esta se ve mejor van a ir cambiando los objetivos a lo largo del tiempo de 0 a 3 años nos preocupa la estimulación psicomotora las técnicas las técnicas de fisioterapia y terapia ocupacional y muchas veces no tanto las de comunicación las de trabajar todos los aspectos orofaciales y las cognitivas pero tenemos los prerequisitos para luego afianzar los aprendizajes que se van a ir dando de atención de memoria etc y ya de 3 a 6 años en edad preescolar empezamos a preocuparnos mucho más de lo cognitivo aunque siempre la visión del padre va a ser si va a poder andar al final la discapacidad más evidente y la que todo el mundo percibe nada más es por la silla de ruedas las muletas los caminadores que anda un poco raro pero muchas veces vemos a una persona con una discapacidad y hasta que no habla igual no nos damos cuenta de que tiene esa patología entonces sí que es cierto que hay como una lo llaman una epidemia invisible que es toda la parte más neurológica en el sentido más cognitivo y de comunicación entonces ya cuando pasan de 3 a 6 años iniciamos otro tipo de estrategias de intervención intervienen o los padres empiezan a tener más preocupación por otros problemas ya a los 6 años hay una mayor preocupación por la escolarización por los aprendizajes que se van dando la lectura la escritura las matemáticas entonces ya tenemos un trabajo más neuropsicológico cognitivo y también psicológico y emocional porque muchas veces con algunos hablando con colegios me dicen es que el niño no es consciente de sus limitaciones y yo le digo creo que lo ve cada día cuando llega al cole y es que hay veces que cree que puede hacer las cosas digo es que quiere hacer como hacen los demás niños quiere participar en el patio quiere estar un poco en ello entonces le digo no creo que sea consciente yo creo que sufre mucho de hecho una de las cosas que con ellos trabajamos a través de cuentos es bueno quién soy y ayudarles a crear una identidad propia y una buena autoestima y luego en la adolescencia ya entramos en otros en otros problemas y el problema fundamental que tenemos es la transición a la vida adulta a servicios de adultos a la edad más de integración social y sociolaboral y bueno yo creo que eso también está es una tarea que tenemos bastante pendiente porque unido a que hay mucha mucha disgregación mucha separación entre entre asociaciones o población que sufre estas patologías cada uno se preocupa de su propia población cuando realmente entre todos ellos tienen las mismas necesidades y preocupaciones y lo que hacemos es cada uno crea sus propios recursos y no se unen para realmente hacer fuerza y conseguirlo entonces en la discapacidad intelectual por ejemplo se trabaja mucho por el empleo con apoyo y crear puestos de trabajo adaptados para la discapacidad intelectual y los que tienen problemas más físicos que quizás son los de las parásis cerebrales pues crean sus otros recursos y no se combinan ni en recursos ni demás entonces CERMI está haciendo mucho trabajo en ese sentido de intentar crear amistad entre todos los grupos de patología al final esta es una foto que usamos para muchas cosas pero cuando vemos al niño yo se lo explico a los niños le digo mira esto es una carrera como las de la fórmula 1 y tú vas a ser Fernando Alonso que es el número 1 y entonces alrededor tuyo quienes estamos quienes somos tus ingenieros y ahí nombramos a las familias a los centros escolares a otras personas que hacen el cuidado y entonces ahí es donde está el centro es el niño en este caso ponemos en el centro al niño y a la familia en nuestro modelo de intervención lo que hemos tratado de proponer es decir hay una persona en el medio que es el tutor que lo hemos llamado asimilando que es parecido al tutor del colegio de las clases y alrededor estamos todos los profesionales y todos vamos directamente al niño y a la familia que es lo fundamental bueno aquí tenéis a parte del equipo y a una a una nena que es hija de una de ellas que fue una gran prematura y estuvo haciendo tratamiento en nuestro centro ¿qué es lo que al final voy a llegar voy a repetir esta diapos porque para nosotros cuando estuvimos intentando emprender como ha dicho Enrique con Neuropel ¿qué es lo que vimos? que hay un gran estrés y un gran esfuerzo familiar en tiempo en economía en esfuerzo emocional social cognitivo de todo tipo y eso es como un colador que recae única y exclusivamente en la familia y entonces nos dimos cuenta que los padres recibían información del fisio del terapeuta del otro logopeda del logopeda del colegio del no sé quién de repente del médico del pediatra del neurólogo del traumatólogo entonces toda esa información y durante el día tienes que hacer esto lo otro los deberes y luego jugar es muy importante que el niño juegue y entonces claro cuando ya llegamos a ese punto y cuando juego y yo tengo otros niños tenemos familias ahora que tienen seis niños y uno de ellos con patología pues claro imaginaros también para los otros hijos ¿no? que es lo que supone entonces el objetivo y es donde llegaré luego que yo creo que las nuevas tecnologías y por eso es mi fin aquí hoy es de qué manera las tecnologías nos van a ayudar ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es valorar ahí nos van a ayudar también las tecnologías consensuar los objetivos diseñar un plan que será personalizado lo vamos a poner en marcha lo vamos a medir y a verificar para eso también muchas veces y depende de lo que estemos midiendo las tecnologías nos van a ayudar aunque también nos queda mucho por desarrollar en ese campo para que sea sostenible sobre todo y una revisión sistemática y periódica de los objetivos para volver a valorar etcétera entonces esos son nuestros principios entonces así nosotros desarrollamos nuestro logo porque ya que nacíamos con las ideas muy claras dijimos pues que nuestro logo nos represente ¿no? entonces pusimos en el medio al niño y a todos los demás alrededor porque realmente muchas veces creemos que nosotros somos los importantes y los que tenemos el peso y yo creo que no es así que los que tienen el peso son los niños y además ellos tienen mucho que decir sobre cuál quieren que sea su futuro entonces así planteamos con casi todos los que hemos bueno están luchando junto conmigo y con mi hermana que ha sido la que otra de las que bueno entre las dos hemos hecho realidad en Europez y sobre todo con el apoyo de casi 15 personas que han creído en el proyecto y alguna vez me decía alguno me dice es que nos has engañado nos has engañado pero estamos muy contentos de tu mentira ¿no? entonces bueno después de mucho tiempo de experiencia en distintos sitios lo que hemos tratado es de juntarnos para crear un modelo único entonces os voy a exponer así brevemente qué es lo que tenemos ¿no? en prematuridad por ejemplo de los 0 a 6 años bien atendida por la administración pública algunas veces se quejan los padres de que quieren más pero digamos que ahí nosotros lo que ofrecemos es un complemento siempre muy en relación con lo que los otros terapeutas están haciendo porque si no igual hacemos lo mismo dos veces y el esfuerzo de los padres pues lo estamos echando a perder ¿no? a partir de los 6 años pues tenemos muy poquita servicios o atención en el ámbito público ¿no? en el sistema público entonces ahí lo que hemos hecho es una apuesta por ofrecer esa rehabilitación porque realmente es muy importante que los niños tengan ese tratamiento ¿no? en el caso de los daños cerebrales o sea lo que hace es ofrecer los tratamientos dentro del centro de educación especial pero muchas veces no son clínicos no son sanitarios entonces hay una vuelta de rosca que desde el ámbito sanitario habría que hacer las 8 las 8 no pasa nada pensaba que era un golf no que también son así los del año son las 8 bueno estas son nuestras instalaciones que os quería enseñar algunas fotos Monse Carrillo de Lea nos ha puesto su sistema de alarma anticaídas que el nuevo es espectacular además es súper disimuladito se pone ahí un rincón y tal y bueno como veis totalmente adaptado con un baño también para bebés o sea para niños pequeños si os fijáis bien está puesto porque todavía no estaba instalado o sea que esta foto desde hace tiempo la cambiaré para que esté un poquito más evidente en el y la otra foto tenéis en el gimnasio que es la parte más lúdica que los niños cuando vienen a tratamiento se lo tienen que pasar bien y entonces tenemos ahí un rocódromo que es el juego favorito de hecho lo utilizamos para todos los niños si nos vienen a parte cognitiva o de lenguaje únicamente luego dicen y puedo ir a jugar o sea es el gran premio ahí tenemos una gran competencia con las tecnologías porque claro el rocódromo por ahora va ganando a jugar con la Wii ni con la tablet ni nada y tenemos también un sistema para trabajar la marcha en los digo colgados pero no están colgados los niños sino que en suspensión para que no tengan que hacer tanta fuerza con sus piernas y bueno camillas columpios y todo tipo de juego acceso a nuevas tecnologías también con Monse nos ha aportado un montón de material y de cosas porque sí que creemos y cuando estuvimos hablando con Cristina para presentarle el proyecto nos dijo tenéis que tener todo un área entonces también tenemos esa área de acceso para enseñarles a los chicos a acceder a las nuevas tecnologías y luego por las salas pues con mucho colorido pero muy neutras porque también necesitamos que los niños estén concentrados en lo que hacen no en los dibujitos y en las paredes entonces tienen una combinación entre infantil y aquí venimos a jugar y parte de nuestros niños que son pues con todo tipo de patología y que se esconden para no ir a ningún lado bueno rápidamente el médico rehabilitador que lo hemos incluido hay gente que dice para que lo incluimos la parte de medicina es muy importante para los niños porque a nosotros como neuropsicólogos como fisioterapeutas como terapeutas se nos escapan cosas médicas que nosotros tenemos que saber de lo que tenemos que saber y el médico de medicina que para eso es médico y sus años le ha costado especializarse y entonces ella en este caso nos aporta toda esa capacidad de leer y de comprender al niño dentro de un entorno médico y cara a la salud y a la rehabilitación y la mejora la rehabilitación neuropsicológica y la psicológica que trabaja tanto directamente en el niño trabajamos mucho con la familia para que se adecue e intente estimular le damos pautas estrategias le damos para que sepa y conozca la patología es decir sin miedo a que luego vayan a decidir dejar de venir porque les tenemos que dar las herramientas y los recursos necesarios y luego toda la parte comunitaria porque queremos que se vuelvan a integrar entonces tenemos que hacer esa labor de ir hacia afuera de las puertas de neuroped y tratar de que los ayuntamientos se involucren los centros escolares los polideportivos bueno tratar de hacer esa labor hacia afuera y darles pautas siempre que se pueda y luego en el colegio trabajamos muy en coordinación con el colegio para que adecuen sus metodologías para que el niño aprenda el psicólogo clínico y forense es una parte que nos ayuda mucho para trabajar con las familias porque hay muchas que se desestructuran hay muchos médicos o neurólogos que dicen si es que nos hemos dado cuenta que hay muchos matrimonios que una vez que tienen un niño con una patología acaban teniendo muchos problemas de pareja muchos problemas familiares entonces por la terapia familia es una parte muy importante del tratamiento entonces nosotros hemos querido también incluirlo dentro de la terapia los de fisioterapia que ya todos sabemos un poquito más de rehabilitación de la parte sensorio-motora del niño a las distintas etapas pues intentando primero que gatee que voltee que controle la cabeza que se mueva que se mueva que controle el tronco en fin todo lo que puedan ser todos los pasos entonces entrenamiento de la marcha y luego pues la piscina que es un medio que a los niños les divierte muchísimo y luego por otro lado cuando hay patologías graves pues es un medio en el que los niños se sienten muy cómodos y les gusta la evaluación de logopedia y la intervención tanto en la parte más de comunicación y lenguaje y de lectoescritura pero sobre todo de habla y de comer porque hay muchos niños que no logran una buena alimentación oral y están con sondas y más complicaciones la terapia ocupacional en los servicios de pediatría la terapia ocupacional es una gran desconocida si es cierto que en los centros hospitalarios hay mucho en los centros de educación especial también pero en la atención temprana por ejemplo no existe la labor del terapeuta ocupacional entonces yo creo que cada vez más bueno aparte que no existen muchos sitios que la terapia ocupacional es una cosa muy olvidada en sanidad no de hecho no tienen ese rango de sanitarios dentro de profesiones sanitarias y yo creo que entre todos los que sí que estamos en las profesiones sanitarias y nos dedicamos a esto tenemos que ayudarles a participar más porque son los que que anden muy bien que utilicen una silla de ruedas muy bien pero ¿quién le enseña a utilizarla? ¿quién le enseña a moverse por el mundo? a coger un autobús y eso los terapeutas de ocupación lo hacen fenomenal y a conseguir todas las adaptaciones para que lo logre hacer de manera independiente por lo tanto todas las actividades de vida diaria van a ser fundamentales luego os hablaré un poco del Neuron App que nos da un montón de estrategias para trabajar esto de una manera controlada para que luego pueda abrir la puerta y salir a la calle bueno no me entretengo más psicomotricidad que es una cosa que les gusta y la realidad virtual que luego ahora os explico entonces estos son un poco los valores que nosotros como centro hemos decidido implementar no sé cómo voy de tiempo que no hasta que no pite otra vez bueno es que voy a entrar un poco más a lo que nos toca he puesto esto que es como una búsqueda de tesoro buscar tecnología y cosas que nos ayuden en el día a día nuestro trabajo entonces nuestro reto es encontrar buenos tratamientos innovar por lo tanto pero sobre todo que motiven y que mejoren el compromiso terapéutico de los niños es decir que no digan voy otra vez a rehabilitación y tengan ganas de venir a vernos porque es lo importante entonces nuestro objetivo es que alcance el máximo nivel de autonomía de calidad de vida y de participación social ¿qué es la visión que tenemos de la rehabilitación? que ha habido un cambio tecnológico increíble yo con el hundimiento de mi teléfono móvil volví a un Nokia de esos y de repente dije pero no hacía tanto de ese móvil en mi vida lo volví a coger pero me parecía como que era una cosa ancestral casi de parque jurásico pero hacía relativamente poco que lo había estado utilizando yo y ahora entiendes por qué no que ha sido comprada por Microsoft y entonces ha habido un montón de cambios tecnológicos pero no hemos quizá todavía sabido implementarlo bien en nuestros servicios y yo creo que eso es un reto y no tenerle miedo porque a nivel clínico hay muchas que nos dicen es que nos va a quitar el trabajo y si tiene que haber tecnología es para facilitarnos la vida no para complicarnosla o pensar que nos vamos a quedar sin trabajo y más en los tiempos que corren ahora de paro entonces necesitamos buscar una metodología innovadora y las tecnologías van a ser una herramienta muy importante bueno la Kinect la Wii hay un montón de juegos han ido desarrollando también plataformas de rehabilitación a nivel internacional hay unas cuantas ¿vale? entonces volvemos a lo mismo ¿vale? es decir lo que queremos es ayudar a las familias no darles dos tablets dos sistemas de rehabilitación en casa tres plataformas una para rehabilitación de no sé qué otra para rehabilitación de no sé cuántos entonces y luego que con el tiempo limitado que tienen ¿no? y luego que no siempre todos tenemos las mismas capacidades para enfrentarnos con la tecnología entonces la usabilidad tiene que ser fundamental ¿no? entonces nosotros somos el equipo sanitario y tenemos que poner la tecnología un poco entre nosotros y la familia pero tiene que facilitarle la vida a la familia ¿vale? entonces esto me encantó en una pone o sea la foto es de más de internet ¿no? pero efectivamente si una abuela quiere hacer punto ¿por qué le vamos a poner a hacer punto con nueva tecnología? pues hagamos punto ¿no? es un poco como lo del rocódromo si el rocódromo en sí mismo es motivante es un juego y nos está ayudando a la rehabilitación pues usémosla cuando realmente cree una diferencia en nuestro tratamiento no es que somos muy modernos y utilizamos nuevas tecnologías ¿vale? y repetimos esta esta diapositiva ¿vale? entonces a nivel de tecnologías robóticas caras carísimas entonces a nosotros que somos de nueva generación y y nacemos en un momento de crisis y no con millones y millones de euros ojalá los tuviera porque compraría todos estos y los utilizaría a muerte pero no los tengo ¿no? entonces hay un montón de elementos mecánicos y que que se conjugan con softwares y juegos y videojuegos que cuestan mucho dinero entonces nosotros no nos lo podemos plantear y es entonces cuando vamos buscando tecnología social que nos dé una respuesta cercana a lo que a lo que nosotros nos podemos asumir y luego la familia porque hay ocasiones que le decimos tome lléveselo usted a casa ahora nosotros por ejemplo le decimos llévate estos dos juegos para este fin de semana o las vacaciones de semana santa y juega como lo estamos haciendo y les enseñamos pautas pues podríamos hacer lo mismo con otras cosas pero claro si cuestan miles de euros pues no le podemos plantear a la familia que los compre ¿no? entonces toda la parte de desarrollo y de innovación en robótica que el CSIC también está haciendo grandes avances y luego yo creo que de ahí que lo hemos hablado muchas veces lo que falta de esos proyectos de investigación que se llevan tanto dinero es que vean la luz y que nosotros los veamos en el entonces yo como investigación y dentro de todo lo que he participado he visto un montón de cosas de prototipos pero muy pocas ventas en el sentido de no lo he vuelto a ver y yo creo que esa es o sea una vez que has hecho un jersey pues lo has construido con tus manos y has hecho el punto pues ya póntelo ¿no? y entonces yo creo que eso es un reto y bueno el ZAPAT ya está haciendo una labor también muy importante y yo de hecho ahora al lo de Albacete ¿cómo se llama? Bajo coste Lo de bajo coste yo a los padres me dicen tengo que hacer no sé qué y digo mira hay una web que trastea por ahí a ver si encontráis alguna solución ¿no? y que tú lo puedes construir en casa pues es que mi hijo es ingeniero y no sé qué digo pues dale al bajo coste ¿no? o inventémoslo juntos entonces la Wii la Kinect son herramientas que también tienen un coste relativamente accesible que además como juego en muchas casas lo tenemos entonces los niños están acostumbrados a que la gente juegue a la Wii a la Kinect y también hacemos una cosa que es lo normalizamos porque no te vas a llevar el aparato raro para jugar tú sino que vamos a normalizar y yo también juego con la Wii con la Kinect de hecho con un software que luego os enseño que lo probamos en Bruselas que a mí me encanta para hacer la irritación motora y lo llevé a un congreso de AME de la músculo espinal una distrofia o sea una alteración neuromuscular tenía unas jornadas y yo les dije os llevo esto para que los niños jueguen y había niños emocionados porque nunca habían podido jugar con un videojuego interactuar moviéndolo con su propio cuerpo son afectaciones motoras muy graves y entonces dice y solo con la cabeza porque algunos solo podían mover la cabeza y muevela bien con mi cabeza y la emoción de poder jugar con sus hermanos en ese momento a un videojuego y es más ellos poder hacerlo incluso mejor porque al hermano también le ponía a manejarlo con la cabeza y no con su propio cuerpo pues es muy importante ¿qué nos pasa con lo que está comercializado? que obviamente no está hecho para personas que tienen cualquier discapacidad y menos cuando tenemos sensoriales cognitivas de velocidad de procesamiento hay muchos estímulos que van muy rápido entonces no lo acabamos de poder utilizar bien y luego que quizá lo que yo quiero es entrenar el movimiento del brazo y tengo que mover todo mi cuerpo y yo lo que quiero es mover el brazo entonces ahí es el paso también que nos falta cómo utilizar esta tecnología un poco más para personalizar los tratamientos que es fundamental ir a donde queremos ir entonces este es el a ver si es que tenía un vídeo pero creo que me lo he dejado bueno este que también lo presentó Ismael en el RST hemos intentado sacar un proyecto europeo pero no lo hemos conseguido esas cosas son muy complicadas ahora lo intentamos otra vez vosotros repetimos o sea nos acompañamos entonces es una plataforma que tiene diferentes videojuegos porque también yo he analizado pues el Toira que Toledo junto con Indra lo han intentado desarrollar el Virtual Reap que es de una empresa que junto con gente de discreosis múltiple y otras cosas del país vasco lo han desarrollado pero todos los juegos son bastante de adultos son muy poco alegres divertidos no ganan puntos los niños quieren ganar puntos y quieren hacerlo bien y ganar al de al lado y los otros cuando los trabajamos con adultos pues quizá no vamos un poco a ese aspecto más lúdico y entonces que tiene este ellos si han hecho una spin-off los de Bruselas han hecho una spin-off y están ahí luchando por sacarlo al mundo comercial como producto entonces que tienen tienen una plataforma para el es que no he traído una imagen y esto no me va a funcionar porque he hecho cosas raras tienen una aplicación que la podemos manejar desde el teléfono móvil en la que por ejemplo yo digo quiero que el niño mueva ese avión con su cuervo vale lo quiero que lo mueva con la balance board de la wing quiero que lo mueva con la kinet y con la kinet exactamente como quiero que lo mueva pues quiero que lo mueva con el brazo quiero que lo mueva con la cabeza con el tronco con su pierna quiero que lo mueva con todo el cuerpo para trabajar el equilibrio y entonces yo lo que manejo es los grados de movimiento que quiero que haga el niño para que la kinet lo reciba lo perciba lo capte y entonces le digo que por ejemplo si estoy trabajando la movilidad del brazo y el niño solo llega hasta aquí pues quiero que llegue un poquito más entonces le pido que para llegar a mover el muñeco o algo mueva un poquito más y entonces le estoy pidiendo movimiento que es el al le está divirtiendo en parte y yo estoy intentando modificarlo que ya ha llegado ese movimiento y veo que él es muy fácil me conecto a mi smartphone que como todos tenemos menos yo hace dos días que murió muevo modifico esa variable de los grados de movilidad que quiero trabajar y hago que le vuelva a plantear un nuevo reto un poco sobre la marcha que nos pasa en otras ocasiones que esto lo hacemos pues el fisio le pone aquí la mano y haga hasta aquí y luego y haga hasta aquí un poquito más arriba y lo vamos midiendo pero eso difícilmente lo registramos entonces las tecnologías nos dan eso es decir pues mira todos los días empiezo en el grado 1 y acabamos en el grado 3 pero al mes hemos empezado en el grado 2 y vamos hasta el grado 5 entonces todas esas variables es que nosotros podemos ir recogiendo información podemos ir diciendo esto sirve pero no sirve la herramienta que nosotros discutíamos a la hora de validarlo como producto sanitario lo que vale no es el videojuego lo que vale es lo que dice el fisioterapeuta es decir el fisioterapeuta dice que hagamos una cosa y lo que vale es lo que está haciendo el fisioterapeuta el protocolo de actuación clínico no el videojuego que es un poco la lucha que tenemos ahora con las tecnologías sociales o con las tecnologías aplicadas a la sanidad es que tiene que estar validado como un fármaco es que no porque lo que vale es lo que digo yo porque si no tendríamos que validar también no sabría deciros los guantes es que no sé no se me ocurre ahora ningún ejemplo que en sanidad pidamos que pase por semejantes estudios ahora os enseño nos pasamos un poco el neurofeedback que está muy de moda y la estimulación eléctrica transcranial y demás cosas que eso tú has visto cositas y te han hecho sufrir son nuevas tecnologías que también están saliendo y neuroelectrics por ejemplo es una una pyme y una emprendeduría de una de una empresa catalana que decidieron innovar y han creado un casco que hace neurofeedback y estimulación entonces volvemos a lo mismo es una herramienta no es en sí misma la terapia lo que yo estoy trabajando es el entrenamiento en la atención en el control de impulsos por ejemplo o incluso bueno es que para el motor el neurofeedback no se utiliza se utiliza más técnicas de biofeedback pero la estimulación eléctrica por ejemplo sí porque estamos ya actuando directamente sobre el cerebro entonces tenemos que ver qué efecto tiene eso si tiene algún efecto entonces volvemos a lo mismo son herramientas pero pero Álvaro Pascual Leone que es el que que es español está en Boston como todos los investigadores eh que se precian eh son españoles pero están fuera eh y si no se van y los que vienen por una temporada que el otro día eh bueno ha habido una persona que la han contratado por un tiempo ha dicho que ya se quiere ir que mejor investiga fuera eh en fin y entonces Álvaro que sale en la televisión que es bastante mediático dijo un día yo con la estimulación no voy a hacer que aprendas a tocar el piano porque para eso tienes que tocar el piano pero sí que lo voy a facilitar ¿vale? es decir igual que la la realidad virtual no va a hacer que muevas el brazo te lo va a facilitar te va a motivar te va a a enganchar a la terapia y por lo tanto ahí vamos a tener una herramienta pero no en sí mismo es voy a tocar el piano me voy a enchufar el casquito de hecho ahora en Estados Unidos ya venden algunos así al por mayor que le pones al niño como una especie de diadema y que y que te le estimula ¿no? y entonces pensando que le vas a poner eso y va a aprobar el examen de matemáticas pues pues no sabes que Leone lo hizo al revés ¿no? porque Leone hacía muchas sesiones con Ignasi Terraza este amigo nuestro que es ciego que toca jazz es muy buen pianista yo creo que ya casi como Tete Montoliu y estuve mucho tiempo con Leone que estaba estudiando que le pasaba en la cabeza mientras tocaba ¿no? o sea que Leone hace cosas muy curiosas sí sí lo investigaba para saberlo cómo funciona y cómo cambia porque porque la plasticidad hablando de eso que es lo que una de las cosas que le gusta mucho a Pascual Leone puede ser buena pero también podemos tener plasticidad mala porque hay muchos pianistas y gente que que toca música que de tanto ejercitar una parte de su vida que es el tocar el piano y mover la mano pues acaba teniendo una atrofia ¿no? porque es demasiado bueno y deja de poder tocar el piano por ejemplo por una plasticidad mala adaptativa del cerebro y tienen que volver a trabajar y eso es lo que hace en Boco Álvaro también ¿no? les inhibe el cerebro para que puedan volver a tocar el piano y recuperarlo Neuronap es una otra pyme española de Logroño que también es nueva tiene una plataforma basada es decir está hecha por clínicos no es yo voy a hacer unos videojuegos y a ver si funcionan para la rehabilitación cognitiva entonces tiene un marco teórico muy bueno y entonces lo que hacemos con Neuronap es una herramienta volvemos a lo mismo esto ¿cómo lo validamos? porque es como una biblioteca que yo tengo yo antes de tener Neuronap yo tenía miles y miles de tareas actividades juegos que me descargaban de un lado o de otro y no no me descargué diciendo el Tetris por ejemplo que es un un juego que utilizamos muchísimo para trabajar la atención la flexibilidad la planificación el control de impulsos entonces es Tetris yo no lo adquirí pensando en que estaba validado clínicamente y era un producto sanitario porque Tetris si no estaríamos porque hubo una época que estaba muy de moda estaba todo el mundo con el Tetris para arriba y para abajo pues es una buena medicación pero no está validada entonces lo que vale es el criterio del profesional Neuronap es una biblioteca y tú lo que tienes que hacer es utilizarlo de buena manera entonces con Íñigo que alguna vez ha venido aquí y sigue un poquito Kats también decíamos que tengas Neuronap en el centro no significa que seas un buen centro y un buen profesional porque es una herramienta que tienes que saber utilizar entonces yo creo que eso es una parte importante entonces tiene tareas que son tipo juegos tipo de papel y lápiz también algunas que son herramientas es decir juegos para trabajar la encadenamiento de palabras por ejemplo que trabajamos flexibilidad cognitiva trabajamos memoria en fin diferentes cosas y luego tiene unas tareas que son como simuladores que son en dos dimensiones no se complican mucho la vida pero por ejemplo trabajan como sacar dinero de un cajero entonces necesitamos sacar dinero de un cajero y enseñarle en esa transición en esas épocas de la vida porque está pensado en principio para adultos pero luego lo que estamos haciendo es adaptarlo a la población infantil pero llegada la adolescencia o a la transición a la vida adulta tenemos que enseñarle al niño a ir al banco a sacar dinero que es una cuenta a memorizar el número a cuáles son los pasos que tiene que seguir y luego ya el terapeuta ocupacional va a ir al banco a sacar dinero al cajero tiene un microondas tiene una vitrocerámica tiene un juego de meter la compra y guardarla en una cocina sobre todo para ir aprendiendo que pasa que luego tu cocina obviamente no está igual colocada pero bueno da la oportunidad poner la foto de los armarios del paciente para que tú digas pues aquí quiero que coloque esto esto y esto y entonces en la propia foto pues van los armarios donde tiene que ir pero aunque sea que preste atención a que los plátanos no van donde los platos sino que van en la nevera normalmente hay gente que los deja fuera que eso también luego son cosas que hay que modificar en la rehabilitación porque hay familias que guardan en distintos sitios no en la nevera de las cosas y mi abuela en la fresquera como en el norte si bueno pues esto es un poco neuronap que ahora llegaré un poco a las conclusiones de la parte de tecnología y hablaré de alguna otra herramienta os he enseñado el neurofeedback la Wii la Kinect entonces yo cada vez que hablaba digo me encanta el proyecto me encanta el productor te lo compro y digo claro te lo compro pero yo al padre no puedo decir mira el niño tiene que hacer rehabilitación motora con la Kinect y te vas a meter con estas contraseñas estos datos en esta web tiene que hacer rehabilitación cognitiva te vas a meter con estas contraseñas en esta otra web y así vamos diversificando un poco todo lo que tienen que ir haciendo ellos entonces para los niños obviamente tiene que estar adaptado al nivel económico un poco la sostenibilidad que defiende la FTS también y al nivel cultural lo mismo en los padres porque hay padres que no manejan tecnologías y no les vamos a tener que obligar a hacerlo pues démosles otros recursos fácil de usar no les compliquemos las vidas motivante para rehabilitación para las familias cavar que todo lo que decíamos que no le haga memorizar 5 claves 18 páginas web donde se tienen que ir metiendo a hacer los ejercicios y luego la herramienta debe avanzar con el niño debe crecer con el niño en todas las etapas de su desarrollo y en ocasiones con las mejoras o con los empeoramientos porque hay niños que tienen neuromusculares o tenemos también en adultos enfermedades degenerativas que tienen que ir adecuándose no le vamos a decir bueno utiliza esto ahora que tienes esta movilidad o esta capacidad y luego cuando ya tengas otra te doy otra como lo de facebook que decías cuando ya lo has aprendido ahora te doy otra que ya no puedes para que no puedas utilizar la previa entonces yo creo que eso es una parte importante personalizada que adaptemos los ejercicios a lo que necesita cada uno de ellos y luego para los padres que les demos un feedback porque muchas veces ha habido madres que han venido a nuestro centro y dicen es que lo que echaba de menos más era que alguien me dijera lo que había hecho lo que no había hecho lo que tenía que hacer o sea esa información con los profesionales para que ellos realmente sean el centro y que tengamos tratamiento centrado en las personas y en las familias necesidad de monitorizar a su hijo durante la sesión yo cuando siempre que he trabajado y con los niños con discapacidad le digo no pues trágame usted los informes y me preguntaban todos y digo pues sí ya sé que es un mogollón todos las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a eso ¿vale? tenemos Dropbox tenemos un montón de cosas de hecho cada vez más los padres vienen te los tengo en Dropbox te los paso ¿no? o los tengo todos los escaneos te los doy y además los tienen organizados por carpetas y no te vienen con unos carpetones que parece aquello la biblia ¿no? en este caso nosotros que hemos hecho para que ellos también puedan monitorizar tenemos historia clínica compartida hemos encontrado una empresa gallega por cierto que tiene un programa que es bastante personalizable y que comparte la os voy a decir el secreto el nombre que no lo he puesto se llama MN Program ¿vale? y tienen para clínicas para formación para un montón de cosas y lo bueno es que es una empresa joven con ganas de trabajar y cada mes van mejorando la herramienta ¿no? y eso cuando empecé a buscar porque buscaba esto historia clínica compartida que el padre se metiera en la web y pudiera incluso si va a visitar a otro otro profesional que es bueno que visiten no estén solo con nosotros sino con más que pregunten a otros porque quizá nosotros estemos equivocados ahí lo que lo que les decimos es sube lo que quieras te prestamos ahí el espacio ¿no? y entonces yo buscaba eso y alguna otra cosa ¿no? que fuera flexible para que yo hiciera lo que quiera con el programa que pudiera meter cualquier escala que pudiera registrar lo que yo necesitara de las sesiones y todos me decían uy es que eso no lo hace el programa digo ya ¿y tenéis pensado que lo haga? no y entonces digo pues adiós yo quiero a alguien que crezca conmigo ¿no? igual que las que digo yo que yo tengo que crecer con el niño pues yo quiero que alguien crezca conmigo y que avance y que no se quede estancado en el siglo XX sino que pasa el siglo XXI y al XXII se hace falta y entonces ahí tenemos la historia clínica compartida entonces le subimos vídeos porque claro le decimos hace este ejercicio y este otro y este otro y este otro con tu hijo y luego se va a casa y dice pis ¿no? no me he enterado de nada entonces pues grabamos la sesión al fisio haciendo el ejercicio y llega a su casa y dice uy no me acuerdo pues vuelvo a verlo para ver cómo lo había hecho el fisio y yo lo puedo replicar y hacer y luego la sostenibilidad ¿no? que ellos puedan sostener como hemos dicho todo ese esfuerzo económico y en tiempo ¿vale? que es lo que nosotros pedimos de las tecnologías como terapeutas ¿vale? que sean un complemento no que sean lo central que sean un complemento a lo que a nuestro trabajo diario que nos ayuden no que nos pongan pegas es decir que aun así yo creo que como yo soy muy tequi yo creo que soy friki pero pero hay muchos del personal sanitario que le pones delante de un word y ya se lía entonces claro si le ponemos una cosa muy compleja que no tiene muchos muñequitos y claro y con poca información pues no lo va a utilizar entonces el centro se ha gastado una pasta para nada y un poco es una de las cosas que yo también iba buscando ¿no? a la hora de introducir tecnología que que fuera fácil de usar y que nos facilite y no que nos ponga más pegas y más trabajo que no o sea queremos trabajar pero por hacer las cosas bien y cara a los niños no por utilizar un programa fácil de usar y modificar los parámetros porque necesitamos que sea flexible por eso me gusta también lo de los de Bruselas porque claro el fisio está el niño el no sé qué y no voy a tener dos personas para que atiendan a ese niño ¿no? entonces con el móvil que lo tiene aquí mientras está haciendo pum pum en un momento dado lo puedo hacer de manera rápida y fácil y necesitamos personalizarlos porque no hay dos niños iguales y no hay dos personas iguales ni necesidades aunque tengan los dos dificultades de atención las motivaciones son distintas los tiempos y los gustos ¿no? cuantificables por lo que hemos dicho de medir para que yo pueda decir pues mira ha ido mejorando hace menos fallos hace más fallos seguridad ¿vale? porque si es cierto que no tienen que ser pasar esos exámenes tan exigentes de validación clínica ¿no? para ser productos sanitarios pero sí que sean seguros que lo puedan utilizar sin ningún tipo de de riesgo para la salud de los niños y de las familias y nuestro también y para los terapeutas que sea sostenible porque porque yo como centro pues hemos ido comprando un montón de cosas pero nos gustaría tener más pero hay veces que no podemos porque son muy caras ¿no? y yo creo que eso es un impedimento para que accedamos todos los tratamientos tienen que entrar tareas específicas tienen que ser de alta intensidad que lo podamos repetir porque tenemos que hacer lo mismo muchas veces y además muchas veces ahora el año que viene dentro de tres años porque el niño si tiene una dificultad motora la va a seguir teniendo a las distintas etapas de su desarrollo ¿no? crece con ellas que trabaje la funcionalidad que podamos supervisarlo y cuantificarlo y luego que tengan la mínima evidencia científica ¿vale? y luego que nos den un feedback y y antes de pasar a esto que no he hablado de los tablets pero bueno eh las tablets son eh que el con Miguel Ángel Valero alguna vez también lo hemos hablado eh claro desarrollamos una app pero es que ahora hay doscientas eh algunas son excepcionales pero es que tienes que tener doscientas para para comunicarse otra para la agenda visual otra para no sé qué otra para no sé cuántos luego cambian los sistemas operativos y ya la han liado y no te sirve la tablet no te sirve nada ¿no? entonces bueno pues si no le importa a usted cómprese otra tablet y porque han cambiado o o al revés ¿no? el software es muy nuevo y lo vas a poner en el tuyo que es un poquito más viejito y ya te dicen que no que no lo puedes instalar de hecho con una cosa que hemos comprado ahora de Estados Unidos baratita quinientos dólares eh no nos sirve porque en el Windows 8 no va entonces estamos ahí ¿no? viendo qué hacemos primero hablando con ellos porque hemos pagado quinientos dólares o sea está nuevito ha viajado ha cruzado el charco pero está nuevo y no funciona con el Windows 8 ¿no? porque es antiguo no han hecho la versión nueva pues pues esto nos pasa ¿no? yo creo que es un inconveniente que que también tendríamos que cuidar y y entender y y yo creo que un poco esto es todo lo que os tenía que contar y y finalmente que que yo creo que es el lema de de la fundación ¿no? que la tecnología debe ayudar a la sociedad en mejorar los tratamientos para llegar a ser más eficaces y más eficientes y sobre todo a más personas ¿no? que yo creo que es un poco la filosofía y y y y y y las necesidades que tenemos y yo creo que es lo que nos une a todos y a los virtuales y a los presentes eso y muchas gracias por 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 escucharme gracias a ti bueno ha estado muy bien yo decía en la en la web me parece que escribí yo el articulillo presentando a Lucía con este catch que es persona que sabe que sabe explicar de esas no hay muchas lo digo de algunas pero pero no de todas y efectivamente a mí me iban surgiendo preguntas digo me voy a apuntar esto mentalmente no también tal preguntarle después que no sé siempre hago yo unas pocas antes de que vayáis vosotros para callarme yo después pero me las ha ido contestando a todas durante la durante la casi todas durante la charla me quedan algunas me quedan dos dos reflexiones así a lo a lo de la tecnología y con anécdotas cortas yo en el 2004 y la secretaria se acordará porque bueno ya estábamos juntos en una visita por cierto al Goodman en mi antiguo trabajo pues se me ocurrió proponer en mi trabajo anterior hacer un equipo multidisciplinar de gente donde también hubiera informáticos e ingenieros pero no solo para precisamente hacer de la rehabilitación en este caso de adultos que era lo que más llevaban allí por lo menos cuando yo lo visité juego un juego o un algo competitivo a mí me parece muy bien porque igual era un adelantado a mi tiempo pero efectivamente mi trabajo pues como que no gustó no se hizo pero lo que peor me parece es que sigamos todavía tan lejos de eso que el otro día en una charla de Cats yo creo que también salió es decir es que hemos avanzado porque porque han pasado bastantes años y diez años en tecnología en general es mucho y sin embargo en este tipo de campos me da la sensación y conecta con otra cosa que también decía Lucía que yo comparto que es bueno ella no lo decía así yo lo voy a decir así porque es más bruto la cantidad de dinero público que hemos dilapidado en proyectos que se han metido en cajones y que han valido para hacer caja y pagar nóminas a trabajadores durante un tiempo pero no para producir ningún producto ni servicio que después realmente sirva a la sociedad a la gente como herramienta yo creo que también lo he dicho en alguna otra pero a ti no que en Horizon 2020 por lo menos a mí como evaluador ya nos han mandado alguna serie de indicaciones y yo creo que sí que se están tomando en Europa en serio todo esto en el sentido de todos los proyectos tienen que llevar a una sección de sostenibilidad y que vas a contar lo que vas a hacer en el futuro con ello bueno después también podrás engañar y no cumplirlo pero pueden estar encima de ti y me parece que se lo van tomando más en serio lo que me lleva a decirte que nosotros en proyectos europeos aparte de que tenemos ganas tenemos experiencia bastante poco a poco en perder muchos en ganar otros yo tengo experiencia como evaluador nos movemos también por Bruselas o sea que cuando quieras pues nos cogemos de la manita y vamos a cosas porque porque nuestro papel además es normalmente nuestro rol en proyectos es lo que hemos dado en llamar Quality Management igual que hay que antes había bueno que hay el Financial Management y todo eso pues aquí hay uno de Quality y en el Quality ya se engloba usabilidad accesibilidad tratamiento trato con el usuario además es un poco el papel que nosotros adoptamos como conocedores de la tecnología como efectivamente que me ha gustado también lo que has dicho como herramienta no como fin en sí misma porque no lo es también me tenía la esta de lo de las tablets que efectivamente nosotros hemos trabajado más y también lo digo con anécdota también hace tiempo yo como fundación también quisimos hacer una especie de sistema operativo o algo similar que acompañara al niño en este caso más orientado a autismo pero bueno que es lo que yo más conocía o lo que más me muevo por el crío mío también pero en el que participara un equipo también de pedagogos de la gente que atendía a los niños de los propios padres para algo que creciera con el niño y que fuera muy independiente al software por eso yo proponía incluso un sistema operativo que no fuera ni Android ni no sé qué sino ese tú estás loco sigo pensando que no porque efectivamente eso sí podría crecer y sería más independiente y más open y más independiente al hardware y demás pues eso que anulase o que llevase a cabo todo ese tipo de operaciones que normalmente los profes los pedagogos llevan con los niños los niños con los padres y estos a su vez con los pedagogos y con los fisios y con la demás gente eso está en el aire y no se pudo hacer por muchos avatares fue cayendo una gente vendiendo otra pero yo creo que todavía es de las cosas que me gustaría seguir intentando hacer porque ese tipo de plataformas hacen falta porque ahora surge mucho un poco lo que tú también contabas y que aquí ha salido algunas veces que es que hay mucha hemos pasado de la nada a 752.000 millones de aplicaciones que cada una hecha con muchísimo mérito muchas veces por padres coraje primos coraje o hermanos ingenieros coraje que efectivamente hacen algo que está muy centrado en el caso de su hermano primo o hijo pero que a lo mejor después no sirve y bueno después también hacemos mucha lo tratamos lo tratamos de vender fuera o de poner y no sirve para todo el mundo así que pensar y reflexionar en eso los que hacemos tecnología o los que ayudamos a que se haga yo creo que es que es importante y pregunta a pregunta me ha quedado a qué centro os parecéis es decir a nivel España a nivel mundo porque porque eso quiero decir para mí para mí soy los primeros o por lo menos yo la primera gente que conozco que habla tan así bueno ya no te conozco a ti solo de esta charla lógicamente te he visto en muchos momentos cuando lo estabas creando cuando tenías la idea en la cabeza y nos lo contabas y después hacerlo entonces a lo mejor estoy mediatizado pero realmente tú que eres que eres neutral o sea ser suficientemente objetiva ¿a quién os parecéis? ¿o hay algo parecido en España y después a nivel mundo? o sea al final cuando yo he estado cuatro años y pico en Goodman y obviamente soy mucho y Neuroped tiene mucho de hecho ha habido alguna persona que había estado en Goodman y ha entrado en el centro y ha dicho es que tiene un aire ¿no? se nota que tiene un aire porque yo he aprendido mucho allí y parte de lo que soy y de lo que Neuroped lo he aprendido allí he aprendido de todo mi bagaje profesional y como todo aprendes de los fallos y los aciertos de otros y yo creo que es muy importante asumirlo y también darles el mérito que se merecen a cada uno de ellos y a mí Goodman me dio la oportunidad de aprender mucho y me dio la oportunidad de abrir Neuroped porque cuando se acabó mi fase allí me abrió las puertas del mundo y con una gran mochila que llevaba a cuestas ¿no? y lo creé entonces Goodman yo me parezco mucho a nosotros nos parecemos el modelo de la neurorehabilitación yo lo he aprendido allí en vivo y en directo pero vamos que he aprendido de muchos centros como el nuestro ¿no? he mirado a Toledo al hospital de Paraplegios de Toledo he mirado porque al final miras ¿no? y espías o tratas de saber cómo hacen los demás a los modelos del extranjero porque porque aquí en España nos queda mucho por conocer y fuera están haciendo las cosas muy bien el modelo canadiense a mí me gusta mucho el modelo australiano me gusta mucho en Estados Unidos tienen sus cosas pero trabajan muy bien en muchos aspectos y luego todos los países pues Alemania Austria etcétera ¿no? como el nuestro pues no sé que tengan unas ganas de trabajar al final pues gente joven yo creo que lo puede lograr ¿no? y y lo importante es que el equipo tenga ganas de participar en este tipo de cosas porque porque no soy yo sino que si no tuviera todo el equipo que cree en lo que yo les he contado y el proyecto y lo esté construyendo conmigo y mejorando cada día pues no no seríamos nadie ¿no? pero yo creo que básicamente es de ahí donde lo he cogido sí pero eso me contesta parte de la pregunta es decir ¿de dónde has cogido tú tus raíces? que está bien y en qué habéis convertido pero yo digo yo tengo un niño parálisis cerebral en La Coruña por decir algo que es mi ciudad ¿hay cosas parecidas en otras partes de España? ¿o sois los primeros? por mucho que te parezcas parte a Guzman parte a no sé quién hay grandes profesionales en todos lados centros digo centros y hay muchos centros y muy buenos digo centros ¿hay cosas parecidas? ¿o de verdad sois tan buenos y sois los primeros? no hay mucha gente y muy buena bueno seguro en todos lados de España pero con la visión o sea en pediatría estoy hablando en pediatría la red MENI trabaja muy bien en daño cerebral y en adquirido en concreto y tiene un área de pediatría que trabaja muy bien y luego hay centros que son clave hay otro centro pediátrico en Almería que se llama Impaula que funciona fenomenal pero no tiene el modelo de la neurorehabilitación no incluye un médico en sus filas o sea no es igual ¿no? la visión y bueno pues centros así o sea que incluyan todas las disciplinas hay pocos hay pocos pero sí que hay muchos centros muy buenos de las distintas áreas pues centros muy buenos de fisioterapia y terapia ocupacional centros muy buenos de psicología y logopedia infantil centros donde yo también he aprendido mucho y pero así como el nuestro pues nos parecemos a la red MENI y nos parecemos a Guzmán hoy es a nosotros pronto hoy es a vosotros bueno pues vamos a dar una vuelta por la sala a ver que queréis preguntar por ahí después ya ya nos vamos a tomar cañas que es lo que hacemos después siempre ¿quién quiere preguntar? tenemos para ir el micro bueno yo sobre todo quería felicitar a Lucía porque la conocí cuando cuando este centro no existía cuando Neuroped era solo un centro muy muy virtual en la cabeza de Lucía y verdaderamente pues sinceramente ha sido un placer ver que que esta esta ilusión este proyecto es hoy en día una realidad y que tiene muy muy buenas perspectivas de convertirse no solo en una realidad sino en un modelo ¿no? como decía Enrique y que y que muchos más centros pues puedan puedan seguir este modelo o sea que lo primero eh mi más sinceras de verdad felicitaciones que he seguido con muchísima ilusión este este proyecto y como pregunta te quería decir que has insistido mucho en la evidencia científica cada vez que el CEAPAT propone algo de trabajar con con TICS pues siempre está lo de la evidencia científica ¿no? y es verdad que tenemos que ir construyendo pero yo tengo la sensación de que tenemos que ir construyendo mientras hacemos es decir que esperar solo el utilizar algo mientras o sea esperando que haya esta que tenga una evidencia científica no sé a mí me da la sensación más que vosotros estáis siguiendo la norma de aprender y hacer hacer y aprender y por supuesto ir sacando conclusiones ir sacando evidencias ¿no? pero que me parece que hoy en día las cosas son como mucho más interactivas es decir vas aprendiendo vas haciendo vas contando vas compartiendo y a lo mejor pues esto es la evidencia científica que buscamos y no el no tener esto en un centro pues porque no hay suficiente evidencia científica ¿no? no sé quería que me comentaras un poco como ves tú este tema que a veces es una coletilla es que no hay evidencia científica ¿no? ¿cómo ves tú este tema? gracias pues muchas gracias Cristina por tus palabras tu enhorabuena no porque además en este tiempo yo creo que valoramos mucho toda la gente que ha creído ¿no? porque al final era una idea virtual y nos decían no no adelante adelante y eso también te impulsa a seguir porque hay momentos que dices ahora hay días que digo ¿quién me mandaría a mí? ¿no? pero con mucha ilusión también ¿no? es una combinación de emociones fuertes yo soy de la misma opinión que tú o sea la evidencia científica la necesitamos lo que pasa que como clínicos y personas sanitarios queremos hacer las cosas bien y efectivamente compartirlas en la última revisión que he hecho así un poco de rehabilitación cognitiva y evidencia científica y tal la conclusión es que es muy complicado hacer evidencia científica de la rehabilitación por la disparidad de población que tenemos por la motivación porque necesitas te piden pasarlo con 400 sujetos y además unos con tratamiento otros sin tratamiento luego hazles a los que no los habéis hecho tratamiento o tratamiento que tengan más o menos la misma edad que tengan más o menos la misma evolución que tengan más o menos o sea absolutamente imposible requieren además colaboración entre centros que es otra cosa bastante complicada porque es decir no creer que es tuyo hay otra cosa que el otro día hablábamos con un psiquiatra y dice hay una cosa que es fundamental para nosotros que lo dijo Quintero hay que nombrar a quien lo dice es que el paciente no es mío si en tal caso será de la familia porque es menor en nuestro caso y luego será del mismo pero no es mi paciente muchas veces tenemos esa sensación de mi paciente mi protocolo mi app mi tal entonces yo creo que esas son barreras al desarrollo que tenemos luego hablando de cómo hacer evidencia científica y cómo porque realmente la necesitamos para progresar en la investigación y que las cosas se hagan bien que también ayuda a hacer las cosas bien el otro problema con la tecnología es que tú lo sacas lo pruebas y ya está obsoleto y para que te has dado cuenta que vale o que no vale ya está fuera de mercado entonces ese es otro problema que tenemos con el avance tan rápido que vivimos y es otra de las conclusiones a las que yo llego y otra de las conclusiones que sacan estos artículos más de revisión científica de evidencia científica sobre la rehabilitación y no sé cuántos es que los tipos de evidencia científica 4 y 5 que son en la clasificación que son aquellos de caso único o de series de casos que es decir muy poquito que además son muy controlados porque tú dices pues he hecho la sesión 1 y esto en la 2 he medido esto lo otro lo otro en casa he hecho lo otro lo otro entonces lo explicas todo muy bien y la tecnología o no tecnología que has utilizado entonces eso sirve para establecer bien las bases del tratamiento que luego utilizamos y yo creo que luego muchas veces es la evidencia científica y la clínica la clínica es la que nos da nosotros cada día es decir si yo sé que esto me funciona con los niños pues lo voy a seguir utilizando y yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio entre ambas cosas y luego la opinión de los expertos yo creo que hay esos 3 grandes bloques tenemos que leer lo que tiene mucha evidencia científica porque está muy bien hecho y de eso aprender para más o menos hacerlo nosotros porque nunca vamos a poder llegar a controlar todas las variables de hecho cuando decimos en el caso de los niños ha hecho tratamiento para mejorar la visoconstrucción o no sé qué el manejo de puzles pero es que hace terapia ocupacional o ha utilizado la máquina robot de no sé qué hace terapia ocupacional pero va al parque todos los días va al colegio donde en el colegio le hacen manipular le hacen va a educación física en el colegio hace psicomotricidad y van a dar no sé se viste todos los días igual hace yo qué sé va a artes gráficas y la madre la ha apuntado entonces cómo está influyendo todas esas variables en la evidencia científica que tenemos cómo las controlamos muy complicado muy complicado realmente para decir esto es lo que funciona en el tratamiento entonces yo creo que hay es una lucha que tenemos con los más metodólogos yo cada vez que explico las cosas depende en qué sector y digo por cierto si hay alguno que sea aquí muy estricto bueno que sepa que no que conmigo va a tener un problema de entendimiento porque yo no soy firme en las cosas que hago me salto muchas cosas a la torera de las normas que me dicen no tienes que utilizarlo así mira pues así no me sirve porque no puedo utilizarlo no sé si he respondido muchísimas gracias más cosas gente bueno yo como secretaria te tengo que dar las gracias lo siento lo siento Enrique te tengo que dar las gracias por estar aquí en el CATS y como madre tengo que hacerte una pregunta igual que hacéis metodologías para que el niño se vista que vaya a una vida normal y tal a mí me surgió una duda muy gorda que se hace con el sexo de estos niños cuando llegan a los 14 años y las niñas cuando llegan a los 14 años que están las hormonas a flor de piel que hacéis con estos niños como los orientáis y a los padres claro hay varias asignaturas pendientes una es de trabajo con las familias otra de trabajo con los abuelos porque los abuelos son muchas veces muy responsables de los niños y además muchos de ellos son abuelos tienen otra edad y por lo tanto otra concepción de lo que es el niño la compasión en fin una serie de cosas otra de trabajo con los hermanos y otra la sexualidad es una grandísima tarea pendiente de hecho el 5 y el 6 y aprovecho para hacer un poco de propaganda la sociedad Juan Carlos Arango que es neuropsicólogo está en Estados Unidos y ahora está en España aprovechando que está y que es una persona que está muy en el mundo hizo un taller el otro día en la sociedad madrileña de neuropsicología y ahora lo va a hacer el 5 y el 6 en Sevilla con la sociedad andaluza de neuropsicología y hace un taller específico de 5 horas sobre sexualidad y daño cerebral que es daño cerebral es más orientado a adultos pero yo creo que al ser neuropsicológico y comprender a la persona con alteración neurológica nosotros vamos a ir porque hay pocas veces que se hable abiertamente de la sexualidad y la discapacidad y yo creo que es una gran oportunidad de aprender y sobre todo cuando vienen de fuera y nos traen cosas más frescas entonces un taller de 5 horas en la que pero claro nosotros nos encontramos a ti te preocupa y lo dices abiertamente pero hay en otros entornos que directamente es un momento tabú no, no y en el cole no esto yo creo que no todo el mundo habla de eso tampoco no, no no habla nadie de eso de hecho lo que hacen es medicar para pagar para aplacar es medicar yo no voy a medicarlo si le quito las pilas y deja de funcionar y deja de funcionar y aún así y luego vendemos Viagra para ver si funciona mejor bueno o sea como te digo es una tarea pendiente que tenemos y es que no me gusta decir depende de qué cosas sea así en público pero pero en cierta medida no está bien visto en los centros de educación ni se trabaja bien en la mayoría es un tema que no está en el currículum al final no está bueno en el currículum de la escuela ordinaria algo hacen pero tampoco mucho no se hace pero algunos colores hacen como talleres así con algunas en algunas edades bueno a mí me lo hicieron pasé más vergüenza que ojú porque tenía una edad en la que mis padres además estaban al fondo nos empezaron a contar cosas entonces claro tú sales de ahí como diciendo hola papá pero bueno con estos niños todos los aprendizajes tienen que ser mucho más evidentes al final hay otras maneras de aprender otros medios para aquel que tiene todas sus capacidades cognitivas y de controles emocionales bien ajustados aún así hay muchos problemas con la sexualidad y la adolescencia hoy en día pero con estos chavales muchísima sí que sabemos que ha habido mucho problema de abuso sexual con discapacidad y más con la discapacidad intelectual sabemos que hubo una época que en los baños de Atocha aquello era un despropósito humano y yo creo que eso es una cosa que tenemos pendiente pero para eso tenemos que sensibilizarnos nosotros mismos y entender la sexualidad no como el acto sexual en sí mismo sino como como una faceta como cuando vas al baño a hacer pis o como vas a comer sí sí no y que es una faceta más del ser humano es una habilidad sí entonces bueno es algo muy pendiente nosotros yo tengo una de las la psicóloga clínica ha trabajado mucho tiempo en sexualidad y yo no más que decirle sácame algo sácame algo vamos a a sacar un programa pero no queremos no queremos llamarlo sexualidad porque entonces los padres nos van a entonces vamos a hablar de relaciones interpersonales y habilidades sociales para y luego ir metiendo poco a poco con un trabajo en paralelo o sea el programa que estamos diseñando es un trabajo en paralelo con la familia y con los niños porque con la familia también hay que trabajar y hay que abrir la mente sí y no y sobre todo asumir que porque te da una discapacidad no significa que no tenga sexualidad que no son temas independientes a ese nivel que ya os pasaré que ya hay unos vídeos yo creo que aquí en C.A.P.A.T. los conocéis el sexo de los ángeles aparte que Jesús González que estuvo en la once y está en la once yo creo que tú también le conoces es el que lo ha hecho y hay otro vídeo otro documental sobre sexualidad uno es el sexo de los ángeles y el otro no lo sé están haciendo ahora otra película sobre el tema discapacidad y sexualidad y bueno o sea cosas se están moviendo mucho más en el ámbito físico por aquello de y sensorial que en el cognitivo porque el cognitivo creemos yo creo que hay una creencia social que que no existe además siempre queda para el final el cognitivo siempre queda más sí y luego yo creo que hay un tema familiar social unido y que tenemos que hacer un trabajo y sensibilización previa no irnos a dar pastillas gracias eso más cosas no pues nada oye que agradecerte nuevamente la presencia yo no más reflexiones no me quedan que una que le oí hace poco hace poco no hace tiempo es un cuento que por lo visto circuló mucho por internet que que lo contó en un test y en gallego y en galicia esto Fátima Fátima García que estuvo aquí también jugando con el esfero y con otros robots y esas cosas nos estuvo contando ella es pedagoga y dirige un colegio de educación especial en Santiago y y contaba en un test galicia que que es un cuento pero que vamos que había dos niños patinando en un en un sitio helado en un lago helado y en un sitio estos nórdicos y se abría un agujero uno se caía y se quedaban los dos solos y al final sí que llegan al pueblo y al bar y uno de los críos había conseguido salvar al otro pues con se quitó un patín rompió el hielo y pudo salvar y el cuento que es cuento pues cuentan que estaba por allí entre otros Einstein allí tomando cervezas allí en el bar y todo el mundo se preguntaba pero como este renacuajo pudo salvar a este otro y además viene con una pata un poco rota y no se cuento y Einstein dijo yo sé cómo se hizo y dice ¿cómo lo hizo? porque no había nadie al lado que les dijera no puedes hacerlo entonces pues te lo aplicas porque efectivamente así es la cosa y como este es el primer caso que empezamos a regalar algo a los ponentes y como quiera que tenemos una experiencia vamos a tener una experiencia muy bonita y religiosa con la impresión 3D aquí en CEAPAD que como sabes es un mundo que está emergiendo y que va a valer para muchas cosas pero yo creo que primero fíjate en este caso casi primero a nosotros que a los demás porque casi todo lo que se hace en 3D en un color y con un plástico no sé cómo que sí que está testado el que te voy a dar y es y es es plá viene del maíz es un polímero de no sé qué que es vegetal que no hace daño que lo puedes morder y comértelo si quieres pero que que las cosas que se hacen así de un color pues no son muy vistosas pero sí que hay cosas vistosas que se pueden hacer y hay cosas muy útiles que se pueden hacer por ejemplo moldear en plastilina la mano de alguien que necesita un agarrador para una cuchara y hacérselo a su modelo cosa que en el industrial sería imposible como quiera que en una AFTS tenemos una una impresora 3D y andamos jugando con ello para intentar hacer cosas pues te regalamos este yo soy el mejor diseño que he sabido hacer que chulo es una caracola y esto me lo como también te lo puedes comer si quieres dentro no tiene nada pero te lo regalamos te lo agradecemos y nada os deseamos que yo por cierto hablando de la impresora 3D yo no he hablado pero nosotros la queremos empezar a usar es una cosa que os quería comentar porque para hacer ortesis y tal para mano ha pitao ya después de mano que venía y porque si que si busca si se buscan ortesis móviles o articuladas para mano ya se están haciendo con impresoras 3D entonces yo creo que no he hablado de ello pero tenemos vendemos también impresoras 3D y además aquí yo creo que vamos a hacer con Cristina un taller que yo daré una parte todo lo que es la parte de aparte de impresión y de de lancheado de imágenes y de todo este tipo de cosas el trapicheo que se hace hasta que se genera el código pero pero después hay que diseñar a diseñar en CAD y todo eso que lo dará otra persona y yo creo que nos vamos a divertir mucho así que te puedes venir ¿cuándo es? pues no lo sé cuando lo haremos pero te lo diremos y nada pues es un regalo 3D y nada desearos nosotros no vamos a tomar cañas así que os las perdéis los que lo estéis viendo por la red la próxima vez venir y y desearle a todo el mundo pues lo mejor que en estos tiempos yo creo que siempre es más siempre se desea pero en estos tiempos hay que desearlo doblemente o triplemente y y hasta el próximo CAD que yo creo que si no pasa nada sería como hacia el 11 de junio y cambiando de escenario pero ya os iremos contando por la web muchísimas gracias a todos aplausos gracias a todos gracias a todos